Destapé una corona y me siento como rey No me duele su ausencia, sé que ya la superé Es muy corta la vida como pa' llorar por alguien Aprendí que en este mundo nadie es indispensable Por eso la dejé, me harté de sus mentiras Rompí todas sus fotos porque se lo merecía Llorando ya juré ante la virgencita Que no iba a perdonarla aunque viniera de rodillas Yo aquí sigo de pie, sanaron las heridas Y aunque he tocado fondo, otra vez estoy arriba Y ya tengo un nuevo amor que me llena de alegría De veras que con ella me saqué la lotería Y la amo más que a todo en esta vida Y le grito a todo el mundo que ella asimía De la otra niña acuerdo Pero espero que se muera de la envidia Mi chapete Nomás no se me raje Por eso la dejé, me harté de sus mentiras Rompí todas sus fotos porque se lo merecía Llorando ya juré ante la virgencita Que no iba a perdonarla que viniera de rodillas Yo aquí sigo de pie, sanaron las heridas Y aunque he tocado fondo, otra vez estoy arriba Ya tengo un nuevo amor que me llena de alegría De veras que con ella me saqué la lotería Y la amo más que a todo en esta vida Y le grito a todo el mundo que ella asimía De la otra niña acuerdo Pero espero que se muera de la envidia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!